Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, este vlog va a estar monchoso Ya saben que aquí hay de todo, recetas, etc. Entonces el día de hoy vamos a chuchuluquear Vamos a chucherear aquí en el rancho Santa Julia, vinimos porque la razón principal en la que yo les dije Ya tené rato diciéndole a todos los players de que cuando llegue a los 500 mil suscriptores Porque ya llegué por supuesto, ya se los enseñé Cuando llegué a los 500 mil suscriptores le dije, voy a hacer así chucherear ahí en el rancho Quiero que hagamos, le dije, un ramen con elote Esto es, yo lo conocí aquí en Culiacán, no sé si en alguna parte ya lo habían hecho antes Pero yo lo conocí aquí por una amiga que tiene, su negocio se llama Mundo del Elote Ella hace de que, es literal el ramen coreano este del bulldog y con esquite arriba Neta, está riquísimo, a ella le queda riquísimo, no sé cómo lo prepara Yo me traje las cosas a lo que yo más o menos dije, así se prepara esto Compramos muchos elotes, ahorita los vamos a comenzar a simar porque vamos a hacer elotes asados Esquites, ramelote y esas cosas Yo les voy a decir más o menos cómo pienso yo que se hace Yo claro que no le dije a mi amiga que sí cómo se hacía ni nada Porque ya lo de ella es más de negocio, ella hace su propio chipotle, como todo lo que le mete, etcétera, etcétera Yo compré un chipotle de la McCormick y así Pero este es algo tan rico, se los juro, con ella No sé cómo va a quedar aquí, lo vuelvo a recalcar porque si algún imprudente de aquí de los plebes Porque van a ser varios los que van a venir, dicen que quedó malo Vamos a hacer el intento, vaya Me dijo Chabelo que él me iba a ayudar a hacer el esquite Carmen y yo nos vamos a poner a simar los elotes ahorita, etcétera, etcétera Entonces, primero que nada, yo según les dije, quiero hacer un video de así juntarnos todos Cuando llegue a los 500 mil suscriptores Y, ay no, disculpen la prepotencia de lo que les voy a decir Pero yo tengo 531 mil suscriptores Muchísimas gracias a ustedes Adiosito a todos Pero quiero saber más que nada, quiero que me dejen aquí en los comentarios Déjenme saber cómo llegaron ustedes aquí a este canal ¿De dónde? Porque mis primeros 100 mil suscriptores y feriecita Sé que por supuesto llegaron porque De que los toys, que por Marquitos, mi cuñado, que el Kevin, etcétera, etcétera Pero ya después todo fue creciendo de una manera, pues No sé, quiero saber si de TikTok Porque así mucha gente me dice de que es que vengo de TikTok Pero quiero saber de dónde nos están conociendo Si alguien nos recomendó Sí, porque nos ven a todos El contenido de todos los míos y alrededores Entonces, quiero que me dejen en los comentarios primero que nada Porque si les dejo esta pregunta al último ya No terminan de ver el video y ya no me contestan Evento patrocinado por mi esposa Qué amable Mira la mosca, qué hermosa Pero ahí la verdad, lo delote es valer caro Porque me estaba cobrando ya la renta Y yo creo que valer caro Pues si ya va para la segunda El limpio va valiendo 500 pesos Sí, señor, pero ya va para la segunda semana usted ¿Ya comenzó la segunda semana? No, 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 porque es sábado con sábado Son ocho días, ahora es sábado Ah, ok Siete, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Son 70 lotes No, usted vaya y siéntese Usted vaya y siéntese Los 15 mil se le van a cobrar Usted vaya y siéntese ¿Cuántos solos te compraste? 70 70 exactamente Y dos kilos ya Ya cimaditos Nos regaló unos cuantos más viejos Les regaló, ¿por qué? Para que lo mencionara yo en las redes sociales Le caímos bien Ah, qué lindo Es que tú eres muy buena onda Tú caes bien en todas partes Dos kilos ya cimados Pues hay que comenzar a cimar los puestos Aquí los vamos a echar Ayuda, mi amor Ayuda porque vas a caer en un esquite Y las cosas no son gratis aquí Uno Dos Si te rinde, si te rinde Más, bien más, ve por más Ve para otro esquite Esquite Ayuda la fuente Ayuda la fuente Si no, ya no te va a pasar en los caballos Ya no la pasé de fuente Sire, se fue Esta persona se sentía mal Pero la saqué La peiné Ahorita ya estando aquí Le hice una trencita Porque venía con el cabello así La maquillé Le puse su base Chanel Cositas así Pero siempre sí llegó Gracias a Dios Aquí está acompañándome Porque me había dicho Que no iba a venir Porque pues no se sentía bien Y eso Pero Le digo que las cosas Hay que dejar fluirlas Hay que enfocarnos En lo bueno Y eliminar lo malo Y etc, etc Aquí ya vamos a empezar A pelar Los celotes Ay mi amor A ver Mande mi amor Ayúdame mi amor Ayuda a tu mami A ver Así mira Jálale Jálale con los ovarios A ver Una Una Dos Jálale mi amor Jálale Jálale Ay qué chilo Ay no Qué bonito Pelas los celotes Y si quieres No viene ¿Y dónde están tirando los ojos? Aquí arriba Ah pues que las hojas Hay que hacer tamales Una vez Mañana hacemos tamales Teníamos que verlo Ya la partimos Ajá Teníamos que verle hecho esto Pues Estoy jugando No yo si quiero hacer tamales Otro día Otro día Ya había dicho Queremos La verdad Yo nunca he hecho tamales No sé tú has hecho alguna vez Hace mucho Pero nomás ayudaba Como poner A acomodar Ah no Pues sí Yo también he hecho eso Pero si yo Nunca sirvo Díganle si quieren un video En el que Carmen Se esté enseñando a hacer tamales Tamales para el pueblo Vamos a entregar En todo el rancho De ese alrededor Y a todos nuestros seguidores Se van a ganar Una rifa De cinco tamales De puerto por cabeza Vamos a regalar Nada más y nada más Cinco tamales Y aparte de los cinco tamales Cinco millones de pesos Ay yo quiero vender Máñez Tú Tú La maestra le está enseñando A la alumna Cómo Ahí está Casi Así Porque te quedan Dime que qué bonito Simo yo Qué bonito Simas tú Esta es la primera vez La verdad Siempre hay una primera vez Y ya yo creo que Después de esto Voy a poner mi carreta Le toqué con el dedo Este verdad Con el cuchillo Pero queremos estar En la misma básica Porque nos amamos Porque nos amamos Por eso queremos estar En la misma básica Carmen está dando clases Ya agarró a otra Alumna Está cobrando 50 pesos La media hora La clase Tú ya sabes Amor No quieres aprender A simar elotes No Ay está bien barata La clase 50 pesos Se está cobrando La Carmen 50 no ¿Qué crees que me está diciendo? ¿Sabes qué quisiera Comprarle a Carmen? Un kilo de humildad Me está diciendo cosas Porque yo no simo los elotes Es mi primera vez amor Aquí no vamos a andar Con hipocresía Yo nunca había simado elotes La verdad No me voy a hacer La que soy bien perra Ya le llegó Otra Estudiante más A Carmen Para simar elotes A ver sima un elote hija Cada quien tiene que simar su elote Una, dos, tres A ver Tres A ver mi amor Wow Quedó muy formal Les voy a decir Anoche estábamos Bien a gusto aquí Que era la gente de aquí Echándonos unos botecitos Estábamos aquí Echándonos unos botecitos Unos beers Haciendo cheers Chabelo y yo Y él quedó muy Yo le dije Chabelo mañana voy a hacer esquite Aquí y eso Y me dijo Yo se lo voy a hacer Yo nomás tráigame todo ¿Sí o no? No voy a hacer Para que pruebe un esquite y bueno Que barro que viene Que no pone el garrafón en la casa No lo pone Carmen Carmen pone el garrafón en la casa Carmen es el pilar de nuestro hogar No cabe duda ¿Quién sabe qué sería? De la casa de los Castro Castellum Si no estuviera Carmen ahí Ella nos pone el garrafón Si se descompone Esclomera Esclomera En la boutique En la boutique ¿Me arregló el baño? ¿Sí? Sí Desde la otra vez que trabajaba contigo El Kevin no fue arreglado No Ya la debería arreglar Ya la debería arreglar No si te crees O sea el video se trataba de quemar a mi esposo ¿De qué se trataba? La neta Porque si van a andar con eso Quiero decirles que no se van a poder comer esquite Porque él compró todo el elote Ya me lo está cobrando Ya me cobró el elote El Kevin no lo puedo creer Me dijo Oye de los elotes fueron 800 pesos Sentí bien Yo le doy unos 3 mil pesos Sí veo para que se callen Para que no ande hablando de mí No, no, no No va a decir que me mande una página de chismes al rato No, para que por ahí tu esposo Ando consiguiendo el elote Mira ya lo tiene Obviamente la becha flora el Chabelo Lo sabemos ¿Y de qué le haces tú, Fátima? Son amigos Pues el video tenemos la misma sangre La sangre pesa más, Chabelo La sangre pesa más La sangre pesa La sangre pesa Oigan, llegué a una cremería Y me regalaron esta Galleta Está bien rica Es empanadita Pero está delgadita Le voy a decir a Chabelo Que yo se la traje a él Ah, Fuentes, mejor Fuentes, le traje un detalle Fuentes Por soportar tanto a Carmen Usted se ganó esta Se ganó la empanada Se ganó la empanada de la Carmen Ay, qué amargado Qué hueva Eres la pinche tú, ¿verdad? Tú eres la pinche de Chabelo El día de Ay, sí Hoy te toca Hoy te toca Yo te voy a enseñar un esquite bueno A ver Oye, ¿por qué no le damos a tu tía? La quinta de la esquite Está bien buena Mi tía de cachuchos La cachuchos Es cierto A mí es que a mí me gusta Y se dieron cuenta No, esto no fue publicidad pagada Ni nada Chabelo lo dijo así Porque le nació, ¿verdad? Sí, ya que yo me dijeron a la publicidad Es que a mí me gusta Que se fue mucha mente Así como sabía ese día Estaba bien cajera Expertos en el esquite Sí, por cierto, nosotros le hemos echado dos kilos ¿Cómo? ¿Cómo? Sabes, sabemos que le tenemos que preguntar a la maestra Carmen Sí, a la maestra ¿Ya que van a hacer tamales? ¿A la teacher? Sí, ya pregunté en el próximo video si van a querer que les hagamos tamales Vamos a hacer un giveaway Usted haga de cuerpo y nosotros te lo entiendan Vamos a hacer un giveaway Ah, pero digan que cambiaron las cosas La olla y todo, nos han dicho Ah, es que pasaron muchas cosas Y es que se me pasan los detalles Lo que pasa es que Chabelo Cada cocinador compra las cosas a su medida La olla ya la compré a mi medida La olla que trae a este fue a su medida Mira, no estamos Estamos a la gania Pero si no estamos No estoy diciendo yo nada Ah, no Pero es que él dice que lo que él te pidió fue la medida esta ¿Sí, no? Sí, quiero cambiar a los papeles A ver, a ver Mi tío Juan te dio el caballo Mi tío es de toda la vida de caballo ¿Qué pasa, Juan? Mira como lo ve Tío Juan, venga Se van a leberestar todas las chiquillas de YouTube ¿Qué comen? Venga ¡Echalo para acá! Si no domina un caballo, no domina una mujer No, 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 no Ah, parece que se le andaba comiendo Sí A ver, tío Ay, aprendieron ¿Y la olla que aguanta? ¿Qué pasó? No, pues cambiamos de olla Pues porque dijo Chabelote Que echaron elotes Que sabían mejor los elotes cuando eran hervidos junto con el mismo esquite Yo no sabía estos trucos Estos trucos son de más juntas Yo lo imaginaba Así, me imagino que va a agarrar más agua el elote, ¿no? Sí, yo también me imagino No lo imaginemos Lo va a agarrar Sí, eso va a pasar Decartado Decartado Bueno Va a salir con su mano ¿Sí había hecho un chiquito usted alguna vez en su vida? Para esa confianza Es que como tenemos varios invitados Mire, si esto sabe malo aquí entre nosotros Está bien porque somos familia No pasa nada Pero van a venir unos chefs especiales, importantes Le vamos a decir que compramos el esquite Sí, ahorita la rompeza Ahí le vamos a decir que compramos el esquite Ya si vemos que no le da chorro a nadie, no algo Ya necesitamos que nosotros lo hicimos Pero si no es rato, le agarran una cruzera a todos ¿Y cómo le vas a echar a Chabelo si nomás hay un baño? Oigan, pues ya agregamos la sal Agregamos Mucho monte Mucho montecito De pollo Norseiza Norseiza Una bolsa entera Vuelve Neotra y Chabelo, íralo Eso, eso Todavía no se acaba ahí Pero, Ana, hay que poner la campañera ahí Hay que esperar porque antes a las media hora Tiene que darse de rubor estoy A ver, ¿qué hora es? A las puras seis y media A las puras siete A las puras siete Mira que van a arrastrar los papás Hola, mi amor Ya me animo a subir Venir, venir, venir Después de 45 años cumplidos El Gael por fin se animó a subirse un pony Listo No puede dejar de grabar este momento tan emocionante En el que se me enchina hasta la piel Y va cantando, ¿eh? Como Vicente Fernández Cinco cucharadas, así la margen Son cinco cucharadas Yo les voy a echar dos y media Y les voy a echar dos y media Una Una Se me dejó echarlo, era echar unas papas para gozarlas ahí Sí, voy a haberme hecho un carne, una cazuela ¿Ves? Después de no morir Tráiste los garbanzos que estás con el tío Ajá, que le quité el garbanzo muy bueno No, me caqué, la gana, 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 la gana Una herpía de garbanzos Pero se me ha olvidado llevármelos Y pues está bien enojado ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer, tía? ¿Eh? Yo creo que la gana la voy a sembrar a alguien que viene porque ya están secos ¿Sí me sirven? Aquí, güey, aquí me viento la sierra Aquí en un ladito ¿Ves? Hay que sembrar aquí, en rancho Ok, para que calculen ahí más o menos Que sepa, que sepa mantequilla, van Este es el tamaño, ¿no? Que sepa mantequilla, que no nos cuenten Oiga, toda Ya compré el gozo Oiga, y está bien, me sirve para echar los frijoles Si le echan cebolla o ajo, no se dan más buenos Es lo que le da el sabor, ¿no? Las cosas Debe saber bueno ¿Cuál? Chabelo a toda le echar ajo No lo había pensado, pero sí es cierto Ajito en polvo Ajito en polvo Y unas hojitas de laurel Y un clavo y un poquito comito Calabaza también Un cosole, un cosole No, yo creo que con poquito de ajo o cebolla así Este caldo va a estar tan bueno ¿Por qué? Porque tiene un chino de mantequilla Va a estar bien bueno Ah, sí, todo lo que tiene mucha mantequilla está bueno Pero si usted tiene colesterol No haga esto, no le eche Aquí, gracias a Dios, todos estamos moviendo el corazón ¿Tiene colesterol usted? Se marea el baño, por ciento Se marea, se marea el baño Ya ven que dicen que nos malo A los hombres que están embarazados Yo que estamos parado Una pinche olla de esquita Toda la gente viene y se asoma Y mira cómo va Se están sumando más personajes Al evento masivo de esquita Estos tesquites Chimichangas Tamales Ramelotes y demás La Londra y sus dos bendiciones Por si no sabían Es mamá Desde hace dos años Una es hija de Pitín Y la otra del pollo La del pitín ¿Eh? Es hija del pitín La del pitín es la que canta Esta es del pitín y aquella es del pollo Porque esta es más simpaticona Ah, de veras los dos cantan Pero tienen diferente, ¿cómo te diré? Género musical, vaya Uno es de corridos, ambientado y así Y el otro pues son de... ¿Qué vendrá siendo la mochila azul? ¿Baladita o qué viendes? ¿Balada? ¿Y qué prefieres? La verdad ¿Corridos o balada? La verdad La verdad Depende del mood Pero normalmente corridos Ah, o sea ¿Qué prefieres al pitín? Ah Y con los... Se me olvidó El otro día el que me llegó a la casa Me dijo Oye amor Me dijo Ten, el pitín le mandó esto a la alondra Y era una... Y la bolsa está grande de regalo Yo dije Pues le mandó una bolsa O sea, literal Una bolsa para colgarte pues Y le dije Ah, ok Y voy abriendo la bolsa ¿Qué creen que venía? Un brasier vicky form De encaje Con su calzón Negro Y el fondo era beige Y sí Estaba bonito Si te lo supo escoger Y déjame te lo digo ¿Se fue la Ania? Ay, qué mala onda Pues ya porque como no las tiene Tan como dices Tu cabrón Hola Ve, voy Ahí voy Ay Me meto Mande mi amor Hombre No hombre Lo más importante Pura rifadita Ah, yo pensé que eran tecates Y así, caca mamita Así es Qué bueno que viniste, bebé Sí Estaba a despeinar la cotorra, vaya ¿Dónde lo dejo tú? No, se lo anda paseando Por todo el rancho Vaya, enséñasela A todos los caballos Ahí voy, patria Hola, preciosa Se juntó toda la cochinada Todo el mierdero de Culiacán Traemos nuestro lunch Y bien bonitos Ustedes van a salir, ¿verdad? En francos Es que se me antoja echarle quesito ¿Te gustan los calditos así con quesito? Sí, me encanta Me encanta Pero te digo que me encanta más Ah, qué bueno ¿Te quieres que te diga que me encanta más? ¿Cómo te ves? ¿Te ves tan bonita? Te dije que te estaba Muy bonita te ves, la neta Es mi evento Te ves muy bonita Se te ven los ojos bien bonitas Tú no Tú te miras así ¿Qué homo? De tres pesos Por ti no doy ni tres pesos ahorita Está bien duro el pinche esquita Amiga Te dije que yo te compraba el elote Y no confieses Me lo compró el tío Juan, güey A ver, quiero ver No lo compró mi esposa, mentira Mande Dame, güey Güey O sea, qué poquito Yo te lo estoy soplando Ahorita, espera Le soplé el elote Y ni así me quiere dar Oye, que Oye, me voy a Me voy a echar el el elote Y vienen a soplar Oye, me quiero comer Es un férmelo yo Bueno, verga Pasa un férmelo de la garganta Para que yo te vuelva a compartir Algo de los míos, ¿no? No, es que no me da asco El problema es que viene Y está soplido Bueno, verga Bueno, sobre Sobre Menos ni un peso de portículebra De agua puerca Yo venía ¿Qué tal? ¿Eh? No, la mamá de la carnita Porque creerán que La sacrosanta madre Sabrosísima de la carne Ella va a inaugurar el esquite Ella va a ser la primera Que se va a servir su barcito Aquí le traigo todos los poderes No, le voy a presentar Todo lo que les venimos manejando Aquí en el rancho esquite Santa Julia Su respectiva boca maya Por supuesto Soya Mega chamoy Chamoy original Chilimoy Este chilimoy a mí se me hace lo más Corriente que hay Sí, a mí lo me gusta Ay, no, a mí sí me gusta A mí es mi favorito Es de naranjil Siento que parece de mentiras Sí, lo primero de este contrato Sí, soy chilerito Ah, ese es mi favor Ajá, ese sí es lo mejor Y la Valentina no trajiste Ay, no, es que como a mí no me gusta la Valentina Voy a pegar esta de topper Porque no, en esta voy a echar para llevar mañana No, ya va, ya va Era traer cada quien su topper Ya Vamos a hacer la foto de portada, ¿no? Para que sepan Ya, para tomar el screenshot Miren, ya vamos a servir el primer esquitito Que es para mi madre sacrosanta Para la sacrosanta madre Ay, se ve bien Bueno, no te quita Ay, por Es lo más difícil Me saboreaste con el sonido Con el ASMR que hiciste Lo más difícil De este mundo Es de comer La neta O sea, sinceramente Bueno, es que uno Pero eso vino a comer La vida es Acércate, beba Acércate, beba Acércate, beba, por favor Ándele Por acá está la mayonesa Primero Yo se lo voy a preparar Yo se lo voy a preparar Al estilo Ana de Estelum Sí, al estilo Ana de Estelum Porque es mi invitada Esta la he hecho aquí ¿Eh? Ya llegaste tú Voy a seguir a la repartición Sí, no eres pendejo Sí, no más se acerca Cuando ve Cuando es suficiente Siempre, siempre Que él se acerca Nomás cuando ya van A servir la comida ¿Tú crees que no me da coraje? Vi el video de la ¿Tú crees que no me da coraje? Y que te acercaste nomás A los guisos Ya no quiero Ya no quiero Gracias Ya me voy Pacen bien Y que lo disfruten Gracias De renegón Ay, se huele bien rico Es para los ramen Sí, pásame el quesito Por favor Así va nuestra mitad Aquí nosotros le echamos Un putazón de mayonesa A los sesquites Para que sepan buenos Y patas de gallo O de gallina A ver Ahí le va su Muy pro Su sesquite joven Señorita Pache, 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 pache Si no te la sabes No la estás cantando Si quieres me voy Si quieres me voy Qué bonito niño Qué bonito niño Qué hermoso Y ahorita se pareció Muchísimo tu hijito Porque los dos se rasuraron La barba Y luego tienen los ojos Ponte aquí primo Porfa Un lado de mi otro primo Es que como los dos se rasuraron hoy la barba Siento que se parecen mucho el día de hoy Mira, volte Porque es sábado Bebé de despinar la cotorra Así nomás ¿Sí se parecen mucho? Muy bien ¿Sí se parecen? Y los ojos, mira, iguales Pues te voy a decir que en los ojos Te chinga, Jaimico Los tiene bien bonitos ¿En qué? ¿En los nalgones? A ver, ¿qué le echó? ¿Qué le echó? ¿Qué? ¿Cómo quedó? Perrísimo El santo creador del esquite El principal que fue Chabelo Se fue a bañar No ha llegado Pero ahorita va a llegar con camisa Carolina Herrera y demás Chabelo nunca me echa mentiras Se fue bañando ¿Te sirvo, amigo? No, no Ok, sí, ahorita te voy a decir No, es que le eché porra Pero es que Chabelo tarda mucho ¿Tarda mucho? Tarda mucho ¿Y qué tiene? Pues ya debería estar aquí No es que le eché porra Está ocupado Está ocupado No es que le eché porra Bueno, ya pasó por el control de esquites De doña Maribel Doña Maribel Y ella dijo que sí jalan Ya se está comiendo ella su esquitito ¡Esto es crema! ¡Yummy! ¿Me das? ¡Ay, maldita! ¡Qué flow, güey! Mira, mira ¡Enséñale las botas a tu tío! ¡Enséñale las botas! Mira, mira, tío Ni modo, dile Con el flow se nace Ya lo trae de ti, pues ¿Qué opinas? ¿Qué calificación le das tú más o menos a ese outfit? Que no sea un 10 Porque ya siento que sería muy exagerado Pues está medio, medio raro Se ve Rancher y Asteri Rancher y Asteri Mixta, va a ser mixta Rancher y Asteri Rancher y Asteri Ese pantalón Se pota Asteri Y Rancher y las botas Sí, la estábamos cambiando Le iba a poner los Asteri Y me dijo No, mami, no Eta, Eta, Eta Las desquita Vamos a comenzar a hacer Pedí estas cosas para todos Pero la verdad es que ya todos estamos como bobitos Porque hubo una escena que no Fue grabada Acá estoy arriba Hubo una escena que no fue grabada En la que Chabelo fue a bañarse Míralo Tenis Tenis No me de fe, ¿no? Pantalón Yo creo que no lo pueden oler ¿Por qué? Con huele a jaboncitos rositas Oh, que chiquita Puro lirio ese De pastilla grande Sopla bien Trae la loción de Forever Winston De la Albertano La gente no sabe por qué No aguantaste ¿Por qué? Un cuadradito Ah, con eso nos bañamos la trayectoria ¿Tú, Ana, en el almocío, va? No, lo que pasa es que ya cenamos hamburguesas No, 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 no Le digo a usted Le digo a la gente Ya cenamos hamburguesas A ver si este hierve luego En cuarenta minutos se nos va a hacer el esquema Una vez más Todos alrededor De la Pues podría ser como la fogata, vaya Todos alrededor El alrededor de la lumbre Todos Todos Enseñé la tapadera porque se las agarré en tapadera Está algo oversize Ahí está No sé qué saber Pero ¿Qué es eso? Ya está ahí Ábrame las bolsitas ¿Cómo la agarran de pinche? Para ir echándole la La salsita a esto Ahora va a ser de pinche Miren esto Esto de madre de esmeres Estas bolsitas las pueden comprar por Amazon No por Mercado Amazon Music O sea, velo ese es el de la música Eso está bien Chilosito, chaviloso Y esto que va a ser Esa es salsita Ah, eso es como la Las especias ¿Vas y ese lo cholo? Le debieron de haber dejado poquita agua No, le voy a echarme de crema Le voy a echarme de crema, Fátima Ok, ya, ya Está bien Pues No, bien Multinipilota navaja Está como lengua de suegra Ay, Chabelo Es lo máximo En la neta Que no tenga Chabelo en su vida No sabe lo que es divertir Dígale gracias Sí, no Pero vayá, voy No me dejes terminar Me he串ado un sermón Mal que eso Que ya está retido Sí, ya te avanzo por molusión Sí, amor, apágame por favor Ahí el de este Pinche número dos Apágame eso por favor Échale, échale No, qué bien Se apaga de acá primero Ya, ya agarré Ya, ah, ok Échale, échale, échale Gracias Aquí, aquí Muestra, qué preciosa Ay Por eso no me quedé cercana Chabelo Ya, ya, ya No, yo no me tengo que esperar Que vas a borrarlo todo el crío Se me toque demasiado Ah, es de los rositas Sí, es el fab Mi favorito Sí, es porque no está bien chingoso Pues Ese uno se lo puede comer Porque a mí también me gusta No, porque Hola, en fila Porque esta va a Como ya Como ya Como ya Como ya Es por Faltar el esquete Sí, échale pues Ya ve y me dijeron que no Échame, tráigame Pinche, tráigame por favor Poquito carrito Pinche número uno Ahí Ahí Ay, yo no quiero ser pinche ¿Dónde vaso? Yo no ayudo Porque este es pinche Ay, la daña Está bien rico porque no está tan hinchioso Ay, es que le guardé este vaso a la Valeria Térmida Aquí, échale Ahí pinche Al cabo la Valeria va a comer así Es pinche, es pinche Es pinche Ay, chabelo Se lo están acabando aquí Se me toca como una barba Ay, dame caldito Es pinche Se está poniendo bomba esto No, pero estoy hablando que estoy hablando que el pinche Yo lo estoy hablando que el pinchón granote Ay, no puedo Uy, chala mamá Muchos de estos Ay Nah A mí se me hace que va a quedar Va a quedar riquito para papá Casi que agarra la sopa con esto Pues sí Pues tiene que agarrar con los dos Aquí la Ana ya va a servir en porcioncitas No, amor ¿No es un plató? ¿Esto no es un plató? ¿Es un plató? Ah, sí, porque las opones quiten Escucharon Eso está bien Agarra el estrito ¿Sí? ¿Sabes qué vamos a hacer? Ah Sí Ya estaba grabando el de hace Quiten para la reforma mañana Agregamos el ramen Luego agregamos el estrito ¿Cuál es el vaso? De aquel hilo, señora ¿Está en 0.5? ¿Qué perros se vean? De la neta machuilla Venga, se para acá Se cae la cremita Ese es el tuyo, veamos Así es Agregamos el quesito No, güey, dije quesito Quesito es crema ¿Se le antoja? Sí De maseca Las harinas Oh, las tortillas Las harinas Las harinas me las hacen Faltó la salsa mancha No más ¿Qué es eso tiene este marido? No, 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 no ¿Y ya pues tú? ¿Qué quieres de fecha? ¿Te lo preparo yo? Sí, prepáralo así Para completar todo ahí Todo el movimiento Prepáramelo bien, mi amor Dale Please, my love Yo, ya, ya Yo, ya Yo, ya Yo, ya Yo, ya Yo, ya Yo, ya, es cocina Yo, ya Yo, ya Es cerveza ¿Y qué estás tomando? ¿Y qué estás tomando? El chile es chocis Chocis Oh, ahí se ve ¿Y Cuba? ¿Y Cuba? Ey, ponle para acá Para tomar una foto de portada Una, dos, tres Ya ¿Dónde está el Y los tenedores, please? Ah, miren, así quedó Como dijo el amigo ¿Quién? Espérate Es de mi gran esposa Aquí está Ah, no, deja de moverlo Los tenedores No, ya decía los tenedores ¿Y no te vuelvan a rendir a mí, Carlita? No, pero los pega ¿No tenedores o qué? Sí, amor, yo traje ¿Por qué? Yo compré tenedores ¿Por qué? Aquí están, mira Dile, 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 dile Dile algo A ver A ver Da el punto ¿Reaccionando? Reaccionando ¿Reaccionando realmente por poco? Hablando de mujeres sin traiciones Él me traicionó a mí Está cerrado, madre Está bien bueno Está bien bueno La verdad, del 1 al 10 Aunque esté malo No, está muy bueno El arroz, tío Y la Ana ya está sirviendo la tercera tanda, ¿verdad? Ya es Sí, ya es la tercera Está el señor Puentes Yo digo que si los vacío no no Tenga puente Y pues finish Ya no les pude grabar más Porque la verdad es que estaba haciendo ya muchísimo frío Son cosas de culiacán En la tarde estos bombones culichis se andan asando Se andan derritiendo Y en la noche se nos congela hasta el último pelo del cuerpo Entonces anoche estaba haciendo muchísimo frío El esquite se puso desde muy temprano Y estuvo muy tarde O sea, nos lo terminamos comiendo Yo creo que como a las 10 y media de la noche Más o menos Y sobró muchísimo Mucho, mucho Pero ya repartí por todas partes Que no me gusta que se queden las cosas Ni que se quede la comida Y estuvo muy de gusto La verdad El día bastante Solo que Esto es un mito de rancho Que yo creo que ya estoy ¿Cómo se dice? Cuando te das cuenta que sí es cierto Ay, no sé Ya se me fue la palabra otra vez Una escena más Una escena menos de esto De olvidadiza Cuando te das cuenta Ya corroboré que es cierto Cuando estás haciendo una comida Y está mucha gente mirándola Dicen los mitos de rancho Que la comida tarda más en hacerse Como el esquite en coserse En ponerse tiernito Lo que tú quieras Ah, pues así pasa Ya es la tercera vez que me pasa Que hay mucha gente conmigo Y tarda un poquito más Las malas vibras de estas personas Ya no sé si la mala vibra mía La de Chavero La de la Fátima La de Carmen La de Kevin No sé Pero ya descubrí que sí es cierto Pero lo pasamos muy muy a gusto La verdad Espero que haya sido este video de su agrado Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Por supuesto Dijera mi queridísima Misa Mohamed Creo que era Dijera mi queridísima Dijera mi queridísima